bueno ahora vamos a hacer un vídeo de algo muy común aquí en los apartamentos en mantenimiento vamos a hacerle llaves nuevas al cerrojo el cerrojo ya tiene la llave original y vamos a hacerle llave nueva a la chapa que también es de llave esta no tiene la llave son dos métodos diferentes aquí vamos a repasarlo no se le olvide suscribirse a este canal porque pues siempre estoy haciendo este tipo de vídeos este vídeo le sirve a cada gente que tiene casas propias o casas de renta o apartamentos o también a todos los que trabajan en mantenimiento en los apartamentos o alguien que quiera simplemente poner la misma llave a todas sus chapas en su casa para no andar con 20 llaves como carcelero bueno este vídeo no puede estar tan cortito porque siempre está un poco complicado no no complicado pero si tiene que seguir todos los pasos bueno aquí así es como está el cerrojo en la puerta verdad entonces van dos tornillos aquí atrás se sacan los tornillos y este ya sale completo y esta parte adentro pues nomás se saca esto les quería enseñar porque a lo mejor alguien puede pensar oye cómo lo voy a sacar pero bueno esta ya lo sacamos bueno lo primero que vamos a hacer entonces es la llave la llave le da vuelta a este y este es el que atranca y desatranca no está la llave de este entonces lo primero que vamos a hacer necesitamos estas herramientas necesitan unas pinzas se pueden sin pinzas pero es bueno tenerlas este viene en el kit del quickset también viene viene este cilindro o es un plástico no sé exactamente qué decirle y viene este gauge para ver las medidas estos números tienen un significado ahorita lo vamos a ver bueno primero que vamos a hacer aquí es vamos a quitar este pasador que está aquí donde está la cámara aquí está un pasador que detiene que detiene todo ahí se mira bien este lo vamos a quitar entonces para eso está este este lo quitamos simplemente empujando y ahí sale y ahí se saca pero aquí ya que le quitamos este pasador hay que tener cuidado yo le tengo la llave puesta porque aquí ya se puede salir todo y se tiran todos los pins este este lo va detenido con él con el pasador entonces aquí esto ya está todo suelto aquí si yo lo jalo ahorita se agotan los resortes y se hace un escándalo entonces esta es la parte de arriba la llave lo voy a dar un poquito un cuarto de vuelta y luego le vamos a meter este plástico este cilindro este aquí adentro aquí están unos unos resortes con unas con unos fierritos que son los que atrancan para que no se abra lo que vamos a hacer vamos a con lo que vamos a ir sacando el cilindro vamos a ir metiendo este plástico ok entonces ahí ya 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 están los resortes y todos los demás fierritos ahí están tan seguros entonces este lo vamos a poner para el lado ahora vamos a trabajar en este miren esta es la figura de la llave y cuando la llave entra aquí queda planito todo que está en la cámara todo esto queda planito y es lo que permite que el cilindro de vuelta pero aquí estos son unos son los pasadores que están se fijan ahí ya quita los pasadores ahí ya no hay nada entonces estos pasadores cada uno tiene de diferente color y diferente tamaño entonces ya esta llave esta llave está diseñado con estos pasadores para este cilindro ahora vamos a cambiar la llave aquí tenemos muchas llaves que usamos para para todo voy a agarrar la primera que encuentre aquí llaves que usamos para cuando alguien se cambia apartamento lo cambiamos ahora lo que vamos a hacer aquí o se me olvidó agarrar un papel de mi chancita tengo que ir por algo para para apuntar para explicarles bueno lo que vamos a hacer aquí ahora vamos a usar esta llave quitar este para que se miren vamos a usar esta llave este es este nomás lo voy a hacer luego lo cambio no no es nada importante este nomás es para este vídeo entonces cada uno de estos de presiones o alturas que tiene la llave no sé si lo alcancen a ver ahí son diferentes medidas de 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 estos los pasadores que van a entrar ahí es donde entra este 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 gage entonces vamos a ir midiendo cada uno por ejemplo el número uno el número la primera viene siendo el 4 el 4 entonces lo vamos a apuntar aquí en un cartón voy a encontrar algo más más rápido para apuntar 4 y luego el que sigue un poquito más altito va a ser el 3 así el 3 y luego el que sigue de ahí 1, 2, 3 es 4 otra vez el que sigue de ahí lo devolvamos para acá otra vez 4 son combinaciones así es que pueden ser repetidos muchas veces ahora otra vez la última que nos queda aquí va a ser 6 entonces ya les enseño la llave aquí es 4 en este caso no 3 queda un poquito más arriba 4, 4 y 6 verdad entonces aquí ya los apunté 4, 3, 4, 4 y 6 esto es muy importante apuntarlo porque por ejemplo ahorita a este le vamos a hacer la misma llave esto ya lo tenemos apuntado ahora estos pasadores ya ya no los voy a usar aquí los usamos en esta cajita a veces que después los dividimos otra vez lo volvemos a usar pero eso es solo cuando hay tiempo ahora aquí en esta caja nosotros tenemos todos los las medidas esta caja está muy exagerada esta tiene muchos de más no necesitamos tantos esta caja no está muy bien marcada pero yo más o menos nosotros ya más o menos lo marcamos por ejemplo aquí está el 6 aquí está el 2 aquí está el 1 nosotros ya los tenemos más o menos marcados este es el 3 ah perdón este es el 5 y este es el 6 entonces sabemos que va un 4 primero entonces aquí en el cilindro les voy a enseñar y le voy a poner la llave primero va un 4 4 lo tenemos aquí es este verde en este caso hay un 4 se fijaron que ahí ya quedó parejito 4 y luego va un 3 aquí está el 3 lo ha marcado arriba nosotros lo marcamos aquí 3 y luego van 2, 4 seguidos aquí están los 4 son estos verdes otra vez hay una caja más sencilla que esta esta tiene muchas medidas que no que no se usan mucho y luego el último va un 6 y aquí tenemos el 6 marcado nosotros ay ese no era agarré otro es octubre y todavía no se quiere quitar el calor aquí en Tucson todavía ha estado arriba de 100 muchos días bueno ahí los tengo ya 4, 3, 4, 4 y 6 en este caso voy a cerrar el mira para que miren un poquito más a ver si se mire más claro entonces ya ya aquí ya la llave la llave original que era se la pusiera y ahí era completamente mal ya quedan unos muy muy hondos ya los pasadores de aquí se fueran muy 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 para dentro de este y ya no ya no se podría abrir y luego este está un poquito más largo entonces cada llave es una combinación estos ya todos quedaron muy hondos en este ya no sirve la llave la llave original que teníamos pero esta la nueva la que le hicimos esta que todos quedan al puro ras ahora aquí aquí hay hay resortes y pasadores mucho cuidado con eso cuando metan la llave vienen aquí tiene una ranura no entren por aquí no entren derechito no la alineen derechito porque se le van a ir los pasadores para allá tienen que meterlo un poquito en ángulo pero no muy muy ladeado porque se van a tirar los pasadores entonces vamos a ir empujando este con el cilindro y ahí quedó ahí quedó ahora este donde quedó esta es la otra parte que va aquí tiene una ranura arriba y ahí se mira donde va a entrar la ranura igual este el pin que este que detiene tiene la ranura aquí y entra también aquí aquí hay que tener cuidado que no se salga todo yo lo estoy teniendo con el dedo aquí porque si sale se tira todo y ahí quedó ahí quedó este ya ahí le hicimos llave nueva hasta allá entra y sale bien y ya claro la llave vieja ya no ya no sirve para nada ahora es con la nueva bueno ya está este este era el fácil aquí van a tener el video si lo quieren volver a repasar pues ahí van a ver ahora vamos a hacerle a este este no tiene llave si tiene por ahí yo tengo un video de los otros que son que son los los smart key que tienen déjame ver si encuentro aquí que tienen esta ranura estos son diferentes el que no tiene la ranura es diferente estos dos son diferentes este este se le hace la llave diferente yo tengo otro video de este de smart key pero este no más es el normal ahora sí bueno ya hicimos este pero ahorita vamos a usar esta llave ahora en este caso no tenemos esta llave este cartón no está roto no tenemos esta llave y este es muy diferente el estilo ahora con este este es para mover los cilindros remover los cilindros es la herramienta especial que se usa lo primero que vamos a hacer vamos a alinear este punto aquí en el puro centro y esto lo vamos a hacer así nomás le vamos a meter este aquí quiero que miren bien y lo vamos a alinear al centro ¿verdad? ahí está alineado aquí ahora por el lado me preocupa que no agarre bien la cámara pero porque quiero que si miren clarito lo que estoy haciendo por este lado con este mismo le vamos a palanquear y si miran aquí este tiene un resortito aquí tiene un resorte entonces le vamos a palanquear a este resorte que entre y luego vamos a sacar este cilindro derechito para arriba ahí salió ahí salió este cilindro este es el que hace que atranque y desatranque ahí está este punto aquí va muy bien ahora por este lado tiene su proceso esto no está muy difícil pero aquí va a tener el video por este lado necesitamos lo que necesitamos ahora es sacar esta parte y claro no sale así nomás ahora esta misma herramienta se va a usar aquí vamos a este mismo resorte que estaba acá ayuda a mover este miren este resorte ahora vamos a meter en esta posición fíjense bien en esta posición así pero necesitamos palanquear este resorte para abajo y ahora sí este en la posición que está ahorita así en esta posición es la única manera que va a sacar este si está atravesado no va a funcionar tiene que estar exactamente en esta posición si no van a batallar mucho entonces ahí lo tengo en esa posición ahora sí es cuestión de hacer una poca presión y va a salir este ahí salió ahora les voy a explicar por qué tiene que ser en esa posición porque tiene estos estos resortes y este cuando está dentro ahí cerrado está más o menos ahí así cerrado y este es el que lo empuja para que pueda salir si está en otra posición no va a salir le van a dar golpes y van a volar este y no va a salir tiene que estar en esta posición para salir bueno ya tenemos el cilindro este cilindro es muy parecido a este en esta situación donde estamos ahorita ahora otra vez con esta misma herramienta por eso tienen que tener esta herramienta si se puede sin esta pero es mejor tenerla otra vez vamos a sacar este este pasador es casi igual que el otro no es igualito pero es casi igual ahí lo saqué no sé si vieron cómo lo saqué pero ahí salió ahora en este caso no tenemos la llave para darle vuelta y para sacar todo este cilindro lo que vamos a hacer aquí a ver si tengo un desarmador aquí estoy buscando un desarmador bueno no voy a hacer con este aquí si vamos a sacar todos los resortes y los pasadores no va a haber de otra porque no tenemos la llave y vamos a tener que no me preparé para esto pero aquí tengo una navaja este este tiene aquí se atora con unos ganchitos en los dos lados entonces es cuestión de sacar botar este esta plaquita y tiene cinco resortes arriba así es que no se le van a botar vamos con las navajas las navajas no son para esto pero pues a veces que ahí me vas bueno ahí vieron los resortes ahí están los cinco resortes miren vamos a sacar los resortes aquí los vamos a poner para el lado ahí en la caja tengo muchos pero vamos a tratar de usar los mismos siempre están los resortes ahora sí vamos a sacar todos los los pasadores no siempre salen muy fácil pero si se fijan estos estos cinco que saqué estos son cuadrados de arriba y de abajo son muy cuadrados quiero ver si los puedo enseñar en un video aquí en el video a ver si lo alcanzan a ver estos no están redondeados ni de arriba ni de abajo no, no, no no lo enfoca tengo el otro teléfono que uso para los videos nomás que se me olvidó poner la memoria y bueno aquí como ya les saqué estos es posible que ya ya pueda sacar el cilindro este ahí salió ahora miren estos son los ya trae los pins que eran de la llave que este usó en un tiempo vamos a echarlos aquí en la cajita ya no queda ni uno este video si toma tiempo como les digo pero no hay manera de hacerlo rápido este se tiene que ahora en este caso vamos a usar la misma llave para este vamos a hacer un ejemplo que vamos a usar la misma llave si fuera otra llave pues la medieramos otra vez no pero vamos a usar la misma llave y aquí tenemos la combinación de los pasadores va a ser 4, 3, 4, 4 y 6 entonces como ya sabemos pues no tengo que meter la llave ya sé que es 4 3 y luego los otros dos cuatros y el 6 pero les quiero enseñar aquí en uno cualquiera de estos estos no son cuadrados estos son más redondeadas las no lo alcanza a enfocar a ver si cierro aquí estos son más redondeados el 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 pin este no es tan cuadrado no es tan cuadrado 6 entonces vamos a tengo la llave que vamos a usar vamos a verificar que está bien ahí quedó ahí están todos parejitos ahí está ahora aquí viene lo bueno pero no está muy difícil este pues no tiene los resortes ni los pasadores estos vamos a meter este inclusive en este caso le podemos poner hasta el candado pero vamos a poner el candado acuérdense que va este candado se lo vamos a poner este no tiene lado cualquier lado es la misma hay veces que es bueno pegar una apretadita una ajustadita para que luego no se ande botando pueden apretar con la mano entonces este pues no como no tiene los pasadores esto que lo tiene el resorte pues va a dar vuelta con cualquier combinación mientras que esté más bajita ahora ya ahí ya ya tenemos el cilindro con los pasadores lo primero que vamos a poner son son estos pasadores los los cuadrados son más cuadrados de chatos pues de arriba con los 5 como les digo es un poquito más complicado si no tienen la llave porque tiene que ser este proceso pero no es tan difícil estos estos quicksets se usan mucho en los apartamentos en las casas de renta son buenos el quicksets es bueno es buena calidad hay mejores pero el quicksets es bueno entonces ya le metí los 5 pasadores esto ahora van los 5 resortes este video le sirve a los que trabajan en mantenimiento porque esto es muy común hacer este tipo de trabajo y muy necesario porque siempre que se sale alguien en un apartamento se cambian las chapas se cambia la llave lo que no queremos es estar cambia y cambia y chapas porque no está tan barata perdió un resorte pero aquí tenemos la caja creo que perdió un resorte no lo encuentro tanto reo uno en los resortes este un poquito diferente pero si funciona entonces ahí tengo los 5 resortes ahora esta plaquita también la puedes apachurrar un poquito porque se cierre otra vez que no esté muy abierta y vamos a la plaquita la plaquita tiene que tapar los 5 resortes no más ahí está nomás esta presión entonces ahí está ya está presión ahora la llave funciona perfectamente aquí no se le olvide suscribirse a este a este canal y dale like porque porque muchos videos no se si no tienen muchos likes el youtube no los promueve bueno ya tenemos esto ahora este vamos a armarlo otra vez cuando armen cuando armen este fíjense de que lado quedó se me olvidó decirles que muchas veces es bueno marcar con el lado que va para arriba porque este puede quedar para cualquier lado depende si es llave si la puerta está para la derecha o para la izquierda la chapa pero nomás hay un modo de entrar en este que viene siendo donde están los tornillos en cruz queda la llave la llave nunca va a quedar con los tornillos va a quedar en cruz con los tornillos entonces ya nomás este entra a presión entra a presión y ya quedó y ya no se les olvide ponerle este este nomás también entra igual a presión nomás otra vez este ya ya se trancó y ya quedó ya quedó el cerrojo y la chapa para esta llave como vieron al principio el cerrojo tenía llave fue un método la chapa no tenía llave y usamos otro método pero ahí está bueno que pase un bonito día